Vamos a ver los medicamentos que producen pancreatitis. Entonces la neumotecnia para acordarnos de los medicamentos va a ser Drogues, Drogues Causing, A Violent, Abdominal, Distrés. Entonces fármacos, en inglés como drugs es fármacos, no así como drogas aquí en México. Entonces fármacos que causan un distrés como dolor abdominal violento, o sea severo. Recordemos que la pancreatitis se presenta como un dolor en la región epigástrica. Puede haber irradicionales para la persona, pero es un dolor severo. Entonces la D va a ser D, Lidanosina. Lidanosina es un inhibidor de la reversa transcriptasa, que es de tipo nucleótido, que lleva la reversa transcriptasa, esto es tratamiento para VIH. Luego la C es de corticosteroides. Por ejemplo, si a una paciente se le están dando corticosteroides para artritis reumatoide. La A es de alcohol. La B es de ácido valproico. Ácido valproico es un anticonvulsivo. La A es de azotiprina. Esto es un inhibidor de la síntesis, inhibidor de la síntesis de las pulinas. Esto se da, por ejemplo, para tratamiento de cáncer. Y la D va a ser de diuréticos. De los diuréticos generalmente es furosemida. Furosemida que se da, por ejemplo, como para tratamiento agudo en un paciente que viene con falla cardíaca o una deshacerbación de falla cardíaca. O tenemos hierocloroctiazida, que se da, por ejemplo, para tratamiento de hipertensión, generalmente en un paciente que es afroamericano. Entonces, pancreatitis, drugs causing abalent, abdominal distress, y danosina, que es para tratamiento de VIH, corticosteroides, alcohol, ácido valproico, que es un anticonvulsivo, azotiprina, que se usa para cáncer. ¿Para cáncer? Y diuréticos como furosemida, para tratamiento agudo de falla cardíaca, o hierocloroctiazida, para tratamiento de hipertensión en un paciente afroamericano. Te veo en el siguiente video.